Bueno mi gente, el movimiento sigue picante, picante, pero muy picante En esta vuelta te vengo a hablar de Briante mi gente Briante salió a burlarse de Honguito Agua porque lo recortaron, porque lo pelaron mi gente La ex novedo de Honguito salió burlándose de él Ya que Honguito parece un muñequito según las palabras de Briante mi gente Honguito Agua parece un niño, ahora que lo pelaron Y su ex novia Briante se burla del pobre Honguito Y la verdad es que yo veo eso muy mal por Briante Ahora está se burlando del mal ajeno No sabiendo que ella también está implicada en el caso junto con Honguito Y que también puede caer presa Ya que ella está en el expediente junto con el primo de Honguito Y junto con Honguito Pues ahora Briante se burla por lo que le pasó al pobre Honguito Agua Quedo recortado Yo quiero que tú me dejes tu opinión en los comentarios Que tú opinas de esta acción de Briante De ella burlarse de Honguito porque lo recortaron Déjamelo aquí debajo en la caja de los comentarios Suscríbete y activa la campanita para que lleguen todos mis videos Veamos el video donde Briante se burla de Honguito Agua Mira lo mejor de Honguito ahí ¿Qué habla? ¿Ves acá, ven? No hay suerte de ti ¿Ves acá? Hola, ¿cómo tú estás bien? Sí, hermano Agarran Honguito en migración Así me dijeron ¿Te dijeron? Sí ¿Estás feliz? Sí Agarran Honguito en migración Me dijeron Pa' Colombia ¿Lo mandaste pa' Colombia? Sí, yo aquí en RD ¿Eh? ¡Eh! Tu me parió hoy, lo vemos ya ¿Tienes parió hoy? ¡Claro! ¿Dónde? Por ahí, sí, por ahí